Este es un programa mixto, en horario todo usuario, el cual no requiere la supervisión de sus padres, madres, representantes o responsables. Es una producción nacional. Natividad presenta Tú y yo conociendo a Dios, con Adriana Camargo y Luis Martínez, dos corazones unidos por el amor de Dios. Muy buenas tardes amigos de Radio Natividad 101.7 FM, 95.7 FM. Bienvenidos en este momento al programa Tú y yo, conociendo a Dios, dos corazones unidos por el amor de Dios. Llegamos a usted bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Compartiendo con ustedes, mi esposa. Andrina Camargo y mi esposo Luis Martínez. En los controles nos acompaña nuestra amiga y servidora Angie Varela. De verdad, para todos ustedes, estimada audiencia de Radio Natividad 101.7 FM, muy buenas tardes. Buenas tardes a todos ustedes que están en sintonía de nuestra emisora católica del Tachila, 101.7, 95.7 FM. Y por supuesto, saludos a todas aquellas personas que en este momento nos ven a través de nuestro canal de YouTube, radionatividad.com. Y bueno, se pueden comunicar a través del 0414-700-1533 y también a través del 0276-343-1662. Para las personas que se encuentran fuera de Venezuela, más 58-414-700-1533. Así como dice mi esposo, a través de las redes sociales, ustedes pueden compartir con nosotros en Radio Natividad 101.7 FM. Queremos compartir con ustedes esta siguiente canción, esta siguiente música. Vamos a ir un momento a colocarnos en sintonía con el Señor, o sea, en colocarnos en alabanza, en gloria, en misericordia. Con el Dios de Israel, con el Dios Padre Todopoderoso, con el que el creador, con el Dios de la vida, que nos fortalece y nos da alegría. Aquí en los controles nos dicen, sí, ya estamos listos, vamos, vamos un momento a un corte musical y regresamos en breve. Regresamos en breve en Tú y yo, Conociendo a Dios, con Luis Martínez y Andreina Camargo. Gracias a todos ustedes quienes están en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM y 95.7 FM. Qué rico de verdad poder compartir con ustedes este momento. Bueno, le damos primeramente las gracias al Dios de Israel, al Dios de la vida y al Espíritu Santo de Dios que fluya en cada uno de nosotros. Para que podamos recibir con abundancia, con cariño, con misericordia y sobre todo con la alegría que Dios da la palabra del Señor. Tenemos unos segmentos bastante interesantes en este programa. No se aparten de nuestra sintonía. Participen con nosotros a través del 0414 700 1533. Uno de ellos es, vamos a colocar el final de las citas. El final de las citas bíblicas nos va a llevar a ubicarnos la palabra del Señor para decir yo, yo fui, yo fui el primero que lo dije a través de Radio Natividad. Y lo pueden hacer mediante vía telefónica, llamando o también lo pueden realizar mediante sus mensajes de texto. 0414 700 1533. Hoy pues tenemos, como dice mi esposa, momentos especiales también para la gloria de Dios. Y bueno, vamos a tener una llamada de bendición. Ah, ese es otro segmento, Luis. En el próximo segmento vamos a tener una llamada de bendición. De verdad que no se cambien porque vamos a seguir creciendo juntos en este momento como pareja, como matrimonio, que tanto lo necesitamos. Bueno, sabemos que tenemos esta pandemia que nos está azotando todo el país y Venezuela y el mundo entero. Pero sin embargo, pues hay que estar alegre porque el Señor, el Señor es Cristo Rey. El Rey de Reyes, el Señor de Señores. Y ayer estábamos en la solemnidad del Cristo Rey. Pero dentro de unos días va a empezar el tiempo de Adviento. Ese momento de preparación para que nosotros como matrimonio podamos también vivir ese momento de alegría como es el tiempo de Adviento. En este tiempo de Adviento, el año pasado tuvimos la oportunidad de sacar un eslogan que es que nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Este tiempo de Adviento es así, o sea, nos preparamos con alegría para recibir al Mesías. Este es algo que surgió bajo la gracia y la inspiración del Espíritu de Dios. Y realmente es eso, prepararnos con alegría para recibir al Mesías. Que cambia, que transforma, que valora que este Mesías que hace cosas grandes, innumerables, importantes en nuestras vidas. Todo solo está en que tú y yo, tú y yo, tú y yo le permitamos al Dios de Israel, al Dios de la vida, al Dios de la paz, de la misericordia, del poder, del cambio, de la transformación. Al Dios que da el amor, al Dios que todo lo puede, cuando estamos afligidos y decimos, ay Señor, pero el Dios todo lo puede. Ese es el mismo de ayer, de hoy y de siempre. ¿Y quién no ha estado afligido? ¿Y quién no ha tenido problemas? ¿Quién no ha tenido una situación difícil dentro de su hogar? ¿Quién no ha peleado con su esposa? Que levante, ¿cómo es que dice el Señor? Que lance la primera piedra, el que no haya discutido con su esposa. Bueno, todos en estos momentos, pues que estamos en ese ámbito, como es la relación matrimonial, pues hemos tenido problemas y hemos tenido situaciones que hemos podido superar. Pero, ¿por qué lo hemos podido superar? Porque el Señor ha sido nuestro centro. Bueno, y también porque nosotros hemos decidido colocar a Dios en nuestro centro. Sí, porque mire, a veces vivimos solos, a veces vivimos, decimos que vivimos en Dios, pero vivimos apartados de Dios. Decimos que estamos en las cosas del Señor, pero vivimos a espaldas del Señor. Quizás a veces no oramos junto en parejas, quizás a veces no tenemos la mínima delicadeza, pues, de dirigirme a mi esposo o a mi esposa. Y tal vez nuestro comportamiento en nuestra casa, pues, hace que, a ver, que la presencia del Señor como que no habite allí. Entonces, por eso decimos que a veces estamos de espalda al Señor. Y sin embargo, el Señor, con su gran poder, tiene misericordia y Él siempre está a la espera. Mira que toco a la puerta, ¿sí? ¿Eso en qué cita estará? Mira que toco a la puerta. Si me abres, ¿y qué continúa? Con este vamos a irlo buscando. Mira que toco a la puerta. Mira que toco a la puerta. Ubíquense en internet, apóyense por internet. Dice, mira, nuestro operador aquí se está apoyando también por internet y está diciendo, voy a buscarlo aquí donde aparece la cita esta. Sí, ubíquense en internet y apóyense desde el internet. Mira que toco a la puerta y que continúa diciendo para ver de qué manera podemos conocer al Señor. En los últimos programas hemos tenido la oportunidad de hablar acerca del perdón. Y es que el perdón es tan vital como la respiración. Si tú no perdonas o dejas que otro te perdone, pues yo creo que estamos fuera, fuera del juego. ¿Por qué? Porque todo el tiempo vamos a cargar esa maleta, vamos a cargar esa lápida en nuestra vida, vamos a cargar todos esos problemas. Entonces, perdona y deja que te perdonen también, por favor. No, no caigas en ese orgullo, ese egoísmo. No, es que yo no la perdono a ella por las cosas que me han hecho. Si no perdonamos, vamos a estar siempre con esa carga. Y esa carga es muy pesada. Y el Señor hasta cuando estaba en la cruz perdonó. Sí. Lo perdonó. Dijo, Padre, perdona a los que no saben lo que hacen. Imagínense, el Padre, el Rey. Ahora yo que soy un simple mortal. Luis Martínez, mi esposa Andrina Camargo. Los simples mortales que podemos perdonar y ser felices. El Señor nos da la oportunidad de ser felices junto a la esposa que nos escogió. En el programa vamos a tener este segmento de finaliza la cita. Coloca la cita, da continuidad a la cita, ubica la cita en la Biblia. Mira que tocó a la puerta. ¿Qué cita será esa? Yo no lo sé, pero ustedes sí. Ustedes pueden ubicárselo a través de internet o quien tenga la oportunidad desde su propia Biblia. Mira que tocó a la puerta. ¿Y qué continúa diciendo? Este momento le vamos a dar la oportunidad para que en el siguiente segmento tenemos una llamada de bendición. Este siguiente segmento lo vamos a dedicar así, a la llamada de bendición. En esta llamada de bendición es una oportunidad de bendición para cada uno de nosotros. Vamos a un corte. En breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. 0-4-14-7-0-0-15-33 y más 58-4-14-7-0-0-15-33. Ya regresamos. 1.1.7 FM. Tú y yo conociendo a Dios. Miren, miren que tocó a la puerta y que sigue después de la cita. Este complemento de la cita lo vamos a colocar o a describir en el siguiente segmento para darle oportunidad a que toda la audiencia siga buscando desde internet o desde su Sagrada Biblia. Por ahora, en este segmento vamos a dedicarlo a algo hermoso como es la llamada de bendición. Y esta llamada de bendición no es más que un segmento que vamos a incorporar a partir del día de hoy como parte puntual en nuestro programa Tú y yo conociendo a Dios para recibir justamente eso, Luis. ¿Qué vamos a recibir? La bendición de Dios. La bendición de Dios. Y qué mejor hacerlo mediante una persona que el Señor ha escogido, a una persona que el Señor coloca para su servicio, para una persona que sea realmente dado por el Señor. Y qué mejor hacerlo con un sacerdote, Luis. Sí, hoy tenemos de invitado en esta llamada de bendición al presbítero Gustavo Rafael Álvaro. Y quien no lo conoce, él es el párroco de la parroquia eclesiástica San José Obrero en San Josecito, municipio Torbes, San Cristóbal del estado Táchira. Muy buenas tardes, Dios te bendiga. Muy buenas tardes también para todas y todos ustedes, los muy siempre fieles seguidores de Natividad, que es la voz de Dios aquí en el Táchira. No puedo dejar de manifestar el gozo, el regocijo que experimento y que siento en mi alma sacerdotal al recibir tan digna invitación a participar en semejante programa. Caramba, qué hermosa compañía brindan tanto Luis y usted, Andreina, en este espacio de Tú y Yo Conociendo a Dios. Excelente espacio y bastante acertado, porque sin duda alguna las enseñanzas que se brindan desde este espacio permiten de que todos nosotros estemos en continuidad de renovación, que estemos continuamente buscando siempre el que la voluntad de Dios siempre se lleve a cabo y pues por supuesto nos ayuda a fortalecer nuestro discipulado. Hoy experimento entonces un gozo y una alegría plena al saber de que existen matrimonios como los de ustedes. Matrimonios que en cierto sentido son matrimonios de carne y hueso, que viven su realidad con los pies bien puestos sobre la tierra y que con su experiencia logran también motivar a tantos otros a que sigan conociendo, justamente como muy acertadamente tienen ustedes denominado el espacio. Tú y yo conociendo a Dios, qué bueno que nos podamos tomar de la mano y que podamos juntos conocer más de la verdad de Dios y del amor de Dios que todo lo lo renueva sin duda alguna, porque el amor es la fuerza más grande que logra ser nueva todas las cosas. ¿No les parece, muchachos? Pues padre, muy acertado sus palabras, de verdad que sí. Y bueno, el amor justamente es esto, ¿no? Es el amar, es el perdonar, es el donarse, negarse a sí mismo para dar vida a otro. Así es. Y por esa razón nosotros queremos que a partir de hoy, con usted estamos dando estreno a este espacio, una llamada de bendición. ¿Por qué, padre? Porque queremos recibir la bendición de un sacerdote. Queremos recibir en el programa la bendición que todos necesitamos. A veces andamos afligidos, cansados, agobiados, contentos, tristes. A veces andamos muy llenos de gozo, con energía, positivismo. Pero también a veces andamos como deprimidos, ¿no? Como caído, como cabizbajo. Aunque el mismo Señor nos dice, manténganse alegres. Pero también el Señor nos dice, apóyense, ayúdense los unos a los otros. Así es. Así es. Tienes toda la razón, Andreina. Porque esta es una realidad. Y yo creo que hoy en día hay una urgente necesidad de seguir conociendo cuál es el secreto de una familia feliz. Pienso que hoy se nos ha olvidado a todos nosotros. Conocer cuál es el secreto que mantienen tantas parejas por las cuales se ven que son plenamente felices. Y la felicidad no es estar exento de problemas. Andreina, Luis, la felicidad no consiste en tenerlo todo. Yo pienso que hoy en día todos nosotros debemos buscar cuál es el secreto para tener una familia feliz. El secreto, pues yo digo, ¿quién lo sabe, no? ¿Quién lo sabe? Puesto que yo creo que para muchos será mucho más fácil conocer cuál será la... Conseguir la fórmula de la Coca-Cola. Pero conocer cuál es el secreto para tener hoy en día una familia feliz. Pareciera que para muchos se le hace casi imposible. Pero yo pienso, Andreina, Luis, que no podemos nosotros ser pesimistas. Yo creo que soy testigo de que hay muchas familias que son felices. Y yo creo que tiene que surgir la interrogante. ¿Cuál es el secreto para que esas familias sean felices, Luis, Andreina? Bueno, el próximo último domingo de diciembre nosotros vamos a celebrar la fiesta de la Sagrada Familia. Y cada año que llega es una oportunidad para mí como sacerdote de tratar de preparar una homilía donde trate de motivar a todas las familias a que puedan buscar el verdadero secreto para tener entonces una familia feliz. ¿Cuál es el secreto para tener felicidad dentro del hogar? Yo hoy remitiría de todo corazón a que tengamos la palabra del Señor muy cercanos. Porque creo que hay una palabra bastante buena que es el libro del Eclesiástico. Y en el libro del Eclesiástico, o Cirácides, para los que no lo conocen, el libro del Eclesiástico o de Cirácides, si pueden anotar esta cita bíblica, sería bastante buena. En el capítulo 3, versículo del 3 al 7, en el capítulo 3, versículo del 3 al 7, lo estuve nuevamente examinando, lo estuve escrutando, Andreina, lo estuve escrutando, Luis. Y creo que el libro del Eclesiástico pareciera que acumula los elementos positivos de la familia ideal y de los rasgos negativos que tendríamos nosotros que rechazar como familia. ¿Qué destaca? ¿Qué dicen? ¿Qué aspecto destaca? Yo creo que entre los aspectos positivos, si lo leemos entrañablemente, podemos encontrar de que subrayé esto, subrayé que hay autoridad, que hay bendición, hay cuidado, hay gloria, hay honra, hay indulgencia, hay limosna, hay respeto, hay además servicio y hasta sosiego. Eso lo destaca, insisto, este libro bendito del Antiguo Testamento. Pero también nos está destacando otros aspectos que son negativos, que pueden, en cierto sentido, eliminar la fuerza de la felicidad en el hogar. Por ejemplo, yo subrayaba aquí el abandonarlos, el abochornarlos, despreciarlos, el irritarlos, el causar tristeza a los miembros de la misma familia. Yo inclusive continuo viendo de que hasta los consejos continúan en el capítulo 30. ¿Qué es lo que continúa diciendo allí Andreina? Luis, dice, no consentir, corregir, tendríamos que domar, enseñar, no pasar por alto los errores, no halagar, pero sí instruir, no dar libertad, tampoco mimar. Puesto que es verdad que los tiempos cambian, y hoy no estamos de acuerdo con aquello de castigar, de no ser blando, de no bromear, de no divertirse con ellos, de someterlo con energía, de dar los azotes, ciertamente que esas son las cosas que ya no se pueden dar. Pero creo que sabemos que los padres hoy en día tienen que, creo que tener la sabiduría de los cielos, la sabiduría que brinda el cielo, es decir, que brinda el Todopoderoso, la sabiduría que tienen de saber combinar la comprensión con la exigencia. Me parece que hoy tendríamos que combinar la comprensión con lo que hay, y exigencia para la superación, porque si no nos quedamos pasmados, si no nuestros hijos no crecen. Hoy creo que ahí vamos a tener entonces, en una lectura bastante plácida, creo que ahí los que están escuchando Radio Natividad, y el espacio tú y yo conociendo a Dios, pueden conocer cuál es el secreto para que hoy una familia pueda realmente ser feliz. Ustedes que siempre están motivando, que siempre están aupando, que siempre están ayudando a que muchos puedan conseguir el verdadero camino de la plenitud de la felicidad. Creo que ahí podemos comenzar, por la misma palabra del Señor, porque nos está brindando la respuesta, ¿no les parece? Sí, muy de acuerdo padre, de verdad que sí. Ciertamente, mira, esto parece, se dice fácil, pero en todo momento hay que adivinar qué es lo que hay que aplicar, si la comprensión o la exigencia, o en qué proporción, la combinación de las dos cosas, qué sé yo, pero creo que ahí está, ahí está el secreto. Hoy, hoy tenemos que ser muy, muy, muy sinceros al reconocer una cosa, muchachos. Querida familia de Radio Natividad, de los que nos están siguiendo a través del dial, hoy la familia tiene muchos enemigos, los enemigos los tenemos hasta en casa, la televisión, los celulares, el internet, los amigos, nos alejan de los demás miembros de la familia. Pienso que hay que encontrar tiempo para estar con ellos, con la familia, escuchar, hablar, animar, aconsejar. Pues yo creo que no podemos estar esperando nosotros hasta el próximo 24 de diciembre o 31 de diciembre para reunirnos, para darnos los abrazos en familia, no. Yo creo que estamos en el tiempo para hacerlo, para expresarnos el amor que Dios nos da. Creo que hoy en día tenemos que expresarnos ese amor y hoy en día podemos tanto ustedes como nosotros empezar a buscar la verdadera fórmula de la felicidad para que descubramos que el secreto no es una cuestión intangible, que el secreto para tener una familia feliz realmente se encuentra en la obediencia a lo que la palabra de Dios nos está brindando. Amén, Padre. La verdad que esas son unas palabras muy sabias y bueno, gracias al Espíritu Santo también que te iluminó para preparar estas palabras, ¿no? Hoy en día pues las familias, como tú lo comentas, pues están siendo, teniendo problemas directamente en su casa, ¿sí? A veces todo es virtual ahora, todo es virtual, pero es que desde hace mucho tiempo hemos sido virtuales. ¿Por qué? Porque ahora nos dedicamos más al teléfono que a nuestros hijos, le dedicamos más tiempo al teléfono y a la televisión que a nuestras esposas. Entonces esto lo de virtual no es solamente lo que ha ocurrido en esta pandemia. Desde hace mucho tiempo la tecnología pues ha también dañado nuestra familia. ¿Por qué? Porque le hemos dado un mal uso a ese teléfono, a esa televisión y a todas esas cosas que el mundo nos ofrece también para de una u otra forma pues separar los hogares que están consolidados. Así es, es muy cierto, es muy cierto. Y creo que Luis, viene preciso el que podamos recordar una cosa. Hoy en día la familia es una generadora de vida porque realmente, ¿dónde nos humanizamos? De veras, ¿cómo nos humanizamos nosotros? ¿Cómo nos hacemos nosotros más humanos? Pues yo creo que gracias a nuestra familia, gracias a nuestra familia, nosotros hoy en día podemos decirle que estamos más humanos. ¿Por qué? Porque nosotros no venimos determinados. Nosotros podemos ser muchas cosas distintas, podemos ser gente corriente, egoísta, podemos ser gente generosa, podemos ser hasta unos héroes o unos santos o hasta unos delincuentes o unos degenerados, pero ¿sabe dónde realmente está ese ideal sagrado que se nos brinda? Justamente en que todo esto se da cuando generamos vida en una familia. Fíjate que en la familia se nos enseña a respetar y nos enseña límites. Esto sí y esto no, es lo que siempre he escuchado de mi mamá y también de mi papá. Sin límites no puede haber convivencia, recordemos eso. Y pues bueno, yo creo que el respeto al derecho ajeno es la paz, decía un conocido personaje de la historia. Entonces pues yo pienso que hoy en día si existe una escuela que es la primera escuela como bien se le conoce, si existe una escuela que no se, que nunca puede pasar de inadvertida, es la escuela de la familia donde se enseña, donde se hace presente justamente eso, el calor de la familia que enseña, que genera y que nos hace más humanos, nos hace más complementarios, porque esa escuela nunca puede estar cerrada. Yo recuerdo que Víctor Hugo decía, un famoso personaje también de la historia, que Víctor Hugo, no sé si ustedes recordarán que Víctor Hugo decía esto, cuando se abre una escuela, se cierra una cárcel. Cuando se abre una escuela, se cierra una cárcel. Y es verdad, y qué mejor escuela que la escuela de la familia, que insisto, nunca ha dejado de ser una generadora de vida para todos nosotros. Padre, permítenos mantenernos en sintonía a través de Radio Natividad. Por favor, manténganse al aire, Padre. Manténganse en la sintonía de nosotros para que en el siguiente segmento nos dé la bendición. Esta bendición que la deseamos recibir con la gracia de Dios Padre Celestial a través de usted, que el Señor lo escogió como presbítero. Y en este momento, pues de la parroquia eclesial San José Obrero de San Josecito del municipio Torves. Padre, quédese con nosotros y no se aparten del dial, que vamos a recibir la bendición del Dios Todopoderoso. Ya volvemos. Así es. Me llama mucho la atención porque es la primera vez que tiene la oportunidad de estar en Radio Natividad. Padre, siga adelante. Muchísimas gracias. De nuevo con todos ustedes para hacerles sentir este saludo fraterno, este saludo de gracia en este tiempo en el que el Aleluya sigue resonando con más fuerza. ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva Cristo Rey! Y esta aclamación se hizo sentir con tanta fuerza en el día de ayer cuando cerrábamos con broche de oro este año litúrgico, que fue un año un año de bendición a pesar de las dificultades. Así fue que, bueno, quiero aprovechar también la oportunidad de que el Todopoderoso siga bendiciendo a Radio Natividad con su extraordinaria programación. Que siga manteniendo la mirada fija sobre todo los que elaboran diariamente para transmitir el mensaje de la verdad, el mensaje del Evangelio que siempre es renovador, siempre nos induce a tener vida. A todos aquellos que trabajan con tanto empeño, con tanto inco, desde los controles hasta los que fungen frente a los micrófonos, es extraordinario el plantel de profesionales que están frente a los micrófonos y que nos hacen renovar y que nos hacen buscar más del Señor. Sin duda alguna Radio Natividad de hace muchos años desde que salió al aire por primera vez se ha convertido en la voz de la iglesia aquí en el Tachir y más allá de nuestras fronteras. Hoy agradezco tanto el trabajo que realiza usted, Andreina y usted, Luis. Lo agradezco con el corazón en la mano porque qué grato es saber que existen seres humanos con esa calidad humana como la que ustedes logran irradiar para que puedan tantas otras almas poder conseguir también el camino de la paz, el camino de la felicidad, el camino que les conduce a verse como Dios quiere que nos miramos. Así que bueno, una oración por ustedes. Padre Dios, en estos momentos nos acercamos a ti por la gracia de tu Hijo Jesucristo y queremos suplicarte de todo corazón que sigas que sigas sosteniendo entre tus manos sagradas el esfuerzo, el empeño, el ánimo, la voluntad de todos aquellos que deseamos ser testigos de tu amor, convertidos en verdaderos y auténticos discípulos de tu Hijo, queremos hacer visible el reino de tu amor, el reino que ha nacido de tu corazón de Padre, ese reino que ya está actuando en el corazón de todos nosotros los creyentes. Te pido, Padre Dios, que infundas tu aliento de vida, que regales tu Espíritu Santo sobre toda la humanidad, que impires tu Espíritu Santo, tu aliento perfumado siga perfumando el alma y el corazón de todos los radioescuchas de Radio Natividad, que sigas perfumando con tu aliento de vida el corazón enamorado de ese hombre, de esa mujer que se miran con ojos de amor y se dicen la palabra más hermosa, mi amor, porque lo son, porque lo son, porque se han entregado el uno para el otro para darle vida a una iglesia doméstica. Hoy te pido, oh Padre Dios, que sigas santificando el amor conyugal, que sigas bendiciendo a aquellos que se preparan para esta exigencia de vida, para aquellos que desean consagrarse el uno para el otro y darle vida a unas nuevas vidas. Hoy, Padre Dios, te adoro, te alabo y te bendigo. Hoy, Padre Dios, canto embriagado de gozo como Isabel, exaltada, llena de gozo, embriagada del Espíritu de Dios. Estaba así, embriagada del gozo de sentir la presencia y el poder del Espíritu Santo al recibir el saludo de María. Así me siento en estos momentos, embriagado de gozo para poder expresar desde lo más profundo de mi corazón lo que expresan mis labios, que todos ellos se vean bendecidos por ti, que todos ellos se vean siempre levantados por ti y que siempre el amor prevalezca en el corazón de nosotros los creyentes. Un amor fortalecido, un amor que siempre está esté activo. Amén, amén y amén. Amén y amén. Gracias, Padre. Dios te bendiga y bueno, por esas palabras, por esa oración que hace a través de Radio Natividad para todos los matrimonios que en este momento pues están pasando un momento difícil, una turbulencia, pero sabemos que hay una nueva oportunidad, una nueva esperanza y es a través del Cristo Rey, a través del Señor de señores y de verdad que para nosotros es un honor tenerlo aquí como invitado para este espacio, un espacio llamado una llamada de bendición. De verdad que cuando el Señor nos colocó en mente, el primero que nos colocó en nuestro corazón fue al Padre Gustavo. Qué hermoso. Lo conocemos desde hace mucho tiempo y de verdad que sabemos la labor que hace cada en su parroquia en este momento cuando estuvo en Tariba, cuando estuvo en Seboruco, ahora para la gloria de Dios y la bendición de todo este pueblo de San Josecito estás derramando bendiciones a través del Padre Gustavo. De verdad que esta es su casa Padre, cuando quiera, bienvenido será el día que usted quiera, esta es su casa Padre. Muchísimas gracias, de veras, estoy tan lleno de regocijo, lo insisto, lo pondero, puesto que para mí ha sido un honor, ha sido un privilegio el hecho de que haya sido tomado en cuenta para una tarea como esta, tan elocuente, porque no es fácil hablar a través de los medios de comunicación social y tratar de transmitir entonces un mensaje que pueda llegar a la mente y al corazón de todos nuestros radioescuchas y por supuesto es un mensaje importante que hace vida puesto que estas son palabras a las que hay que darle vida porque pienso que las palabras son como semillas a las que hay que darle eso, palabras que hay que darles vida. Yo estoy muy agradecido con ustedes y me despido pues regalándoles lo más sagrado que puede dar un ser humano, la bendición de Dios en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo Amén, Amén y Amén. Amén Padre, muchísimas gracias por estar con nosotros aquí en la sintonía de Radio Natividad 101.7 FM Por favor, por favor, nos indicaba ¿Eclesiástico? Es Eclesiástico lo recuerdo como tal, es el libro sagrado del Antiguo Testamento. Muy bien. Es el libro sagrado del Antiguo Testamento para tener una familia feliz. Entonces reitero que es Eclesiástico o Sirácida. Sí. Eclesiástico o Sirácida es el mismo. Desde el capítulo 3. Desde el capítulo 3 hasta... Versículo del 3 al 7. Desde el capítulo 3. Muy bien. Al versículo 7. Al versículo 7. Del versículo 14 al versículo 17. Del versículo 14 al versículo 17. Desde el capítulo... Desde el capítulo 3. Capítulo 3, versículo del 3 al 7 y versículo del 14 al 17 respectivamente. Ahí tienen la fórmula perfecta, el secreto perfecto para tener una familia feliz. Amén, Padre. Muchísimas gracias a usted que está allí, Padre. Gracias, de verdad, muy, muy, muy acertado. Dios le bendiga. Gracias por recibir la invitación. Y a ustedes, las estimadas audiencias de Radio Natividad 101.7 FM, pues bueno, nos queda a nosotros repasar a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad, de Radio Natividad a través de nuestro canal. ¿Cuál fue la cita que nos indicó el Padre y cuál fue la cita que dijo Andreina y Luis para verificarla con todos ustedes? Vamos a un corte y en breve regresamos por aquí por Radio Natividad, la emisora católica del Táchira. .7 FM, tú y yo conociendo a Dios. Y seguimos aquí en Radio Natividad 101.7 FM, también en nuestro dial 95.7 en la zona norte de nuestro querido estado Táchira, también a través de triple www.radionatividad.com. También estamos en nuestras plataformas, en nuestras redes sociales. Dentro de poco pueden volver a visualizar este programa a través de YouTube, este y todos los programas a través de YouTube de Radio Natividad, en donde aquí hay muchas cosas que quedarán así como que vamos a anotar para anotar, para anotar. Bueno, específicamente lo podemos darle continuidad o volverlo a visualizar a través de YouTube. Bueno, darle gracias a ustedes por estar siempre en sintonía por los mensajes que nos han enviado. Por aquí nos escriben un mensaje, dice buenas tardes para saludarlos, que Dios les siga bendiciendo este programa. Bueno, gracias también a esta persona que nos escribe. Por aquí dice, Dios les bendiga. Bueno, que el Señor siga derramando bendiciones en su hogar y en el de toda su familia. Bueno, gracias también. Por aquí dicen otro mensaje, dice saludos al padre Gustavo. Por favor, dile que es la mamá de la cotorrita. Le manda saludos. Dios les bendiga. Bueno, gracias también a la señora Maribel Bonilla que nos escribe este mensaje, saludando también al padre Gustavo Alvarado. Y por supuesto, gracias a todos aquellos que están en el silencio, que nos están escuchando, que nos están sintonizando a través del 101.7, 95.7 FM y por supuesto a aquellos que nos están observando en este momento a través de nuestro canal de YouTube y darle la bienvenida a todas las personas que por primera vez sintonizan Radio Natividad. Sabemos que son muchas las personas que hoy el Señor les tocó su corazón. Y como dice en el Apocalipsis 3.20, que esa era la cita que estábamos buscando. Ay no, Luis. Apocalipsis 3.3, versículo 20. Mira, yo estoy llamando a la puerta. Si alguien oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaremos juntos. Esa era la cita del día de hoy y yo sé que hoy el Señor tocó la puerta de muchas familias a través de Radio Natividad para que sigan sintonizando y para que sigan en esa alegría, en ese gozo que el Señor nos da. ¿Qué es lo que quiere el Señor? Alegría, paz y gozo. Eso es lo que queremos. Y debemos tener en nuestro hogar. Para ello, por eso hemos preparado desde hace bastante tiempo atrás, hemos venido siendo muy consecuentes hablando sobre el perdón. Hoy queríamos orar por mi esposo y por mi esposa por las finanzas. Tema que lo vamos a dejar para la siguiente programación del programa Tú y yo conociendo a Dios. Oramos por las finanzas de nuestras familias. Quienes de nosotros no estamos pasando por situaciones un poquito como duras a través económicamente. Bueno, pues entonces nada, nos pueden escribir a través de nuestro canal de YouTube de Radio Natividad en el programa Tú y yo conociendo a Dios para orar por cada uno de nosotros. Y qué mejor bendición que con una llamada de bendición podamos nosotros sentir el regocijo, la fuerza, la paz, la tranquilidad que viene de nuestro Padre Celestial. Pero ánimo que sí se puede. El Señor está con nosotros, el Señor está siempre ahí atento. Mira que tocó la puerta. Y entonces hoy es un día especial para iniciar nuevamente. Si en este momento tienes alguna dificultad con tu esposa, bueno, perdón, pida perdón. Vamos a pedirle perdón de corazón, no es como dice un dicho, perdono pero no olvido. No, estamos cerrados ahí. ¿Por qué? Porque cuando nosotros vamos a la confesión, el Señor nos perdona por completo. Los pecados que comentamos le decimos al sacerdote también como el que se nos olvida. Entonces no vamos a decir a medias, yo lo perdono pero yo no olvido. Vamos a empezar nuevamente, vamos a iniciar un nuevo año litúrgico, viene el tiempo de Adviento, vienen los momentos, el tiempo bonito, el hermoso que es la Navidad, que es el nacimiento del niño Jesús. Entonces que el niño Jesús va a nacer también en nuestro corazón. Y que esta familia, que ustedes que siempre están allí en sintonía, pues cambien también y bueno, denle la oportunidad, vamos a darle la oportunidad al Señor de que empiece a derramar bendiciones en su hogar. De verdad que agradecido de corazón por estar ustedes aquí en sintonía de Radio Natividad en nuestro canal de YouTube. Son muchas las personas que se han suscrito a través de nuestro canal de YouTube. Entonces queremos que ustedes pues sigan bendiciendo esta emisora también a través de sus oraciones. Necesitamos de sus oraciones para que esta obra de Dios continúe a lo largo y se mantenga durante el tiempo. Hoy llegamos a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Bueno, en los controles nos acompañó nuestra amiga y servidora Angie Varela quien gustosamente recibió la llamada a través del 0276-343-1662 y detrás de los micrófonos mi esposo Luis Martínez y quien les habla en este instante Andreina Camargo. Bueno, ¿un mensaje? Sí, aquí hay dos mensajes que nos llegaron del final. Dice, buenas tardes, soy Betty Ramírez, frecuentemente los oigo. Leí la cita que el padre recomendó, muy cierto el contenido. Soy catequista de San Juan Bocu y la voy a recomendar a los padres de los niños. Bendiciones. Qué bueno, qué bueno ser multiplicadores de la palabra del Señor. Por aquí nos llega otro mensaje, dice bendiciones para el padre Gustavo. Muchas gracias y bendiciones para ustedes. Muy agradecida. Lindo programa. Amén. Para la gloria y la bendición del Dios de Israel. Para la gloria de Dios. Servimos al Dios de Israel. Bueno, será en un próximo episodio de Tú y yo conociendo a Dios. Recordándoles que hoy el Santo Rosario a las 6 y a las 7 la Santa Eucaristía y luego camino a Belén. Vamos juntos a recibir, a prepararnos con alegría para recibir al Mesías. Camino a Belén esta noche a partir de las 8 de la noche con el padre Joan Pacheco que nos va a acompañar y nuestro nuevo sacerrote también, Giancarlo Jeppe que también va a estar con nosotros aquí en Camino a Belén. Que Dios me le bendiga y será una nueva oportunidad. Radio Natividad presentó Tú y yo conociendo a Dios con Andreina Camargo y Luis Martínez. Hasta el próximo lunes.